¡Aplausos! ¡Aplausos! Tengo celos de aquel pintor maestro Que ha podido pintar de toda, toda Tengo celos de aquel pintor maestro Que ha podido pintar de toda, toda Pero al fin llegar a mi noche vuelta El que pueda yo estrecharte entre mis brazos Y jugaré como tierra en la luna Recogiendo mi corazón hechos pedazos Y jugaré como tierra en la luna Recogiendo mi corazón hechos pedazos Yolandita que lindo nombre bien lo ha grabado Tengo celos de aquel pintor maestro Que ha podido pintar de toda, toda Tengo celos de aquel pintor maestro Que ha podido pintar de toda, toda Pero al fin llegar a mi noche vuelta El que pueda yo estrecharte entre mis brazos Y jugaré como tierra en la luna Recogiendo mi corazón hechos pedazos Y jugaré como tierra en la luna Recogiendo mi corazón hechos pedazos Y jugaré como tierra en la luna Recogiendo mi corazón hechos pedazos